I love to roll with the one Converse, Team Vita, Glam Nation Party, Let's Fucking Rock Sábado 25 a las 22 horas, la fiesta más caliente te presenta a Detrás del Sol Satan Dealers Este amor quiere llegar detrás Banda sorpresa homenaje a Foo Fighters Y el regreso de Coverheads a la celebración del rock Rock and Roll toda la noche con nuestros rock DJs Glam Nation Party Sábado 25 entre Rocks y Palermo Hollywood Anticipadas en Pool Ticket y en Converse Store Humboldt 1665